El Superbike Argentino comenzará la temporada 2022 el fin de semana del 27 de marzo en el Autódromo de Bahía Blanca. Como siempre la categoría promete dar grandes espectáculos y por eso hoy vamos a estar repasando cuáles fueron las mejores definiciones del 2021. La primera de ellas fue la de la segunda fecha de la R3 Cup en el Autódromo de Buenos Aires donde definían la punta Ezequiel Gómez con la moto número 111 y Ezequiel Allende con la número 38. Iban a llegar a la zona de la horquilla con Gómez adelante seguido por Allende y cuando ingresan a la última curva el piloto misionero entra un poco pasado y allí aprovecha Allende para tomar el liderazgo en los últimos metros de carrera y encaminarse a la bandera cuadros. Victoria parece que la yende en una carrera inolvidable de la R3 Cup. Pasamos ahora a otra gran definición del 2021 que fue la de la última fecha de Moto R3 también en el Autódromo de Buenos Aires. Definían el triunfo en un pelotón compacto de cinco motos Juan Elías Mora, Valentín Valor, Santino Ponce, Bautista Farías y Facundo Medina. Adelante estaba Juan Elías Mora pero al llegar a la última curva se iba a tirar por adentro Santino Ponce que necesitaba sí o sí ganar y esperar el resultado de su rival para luchar por el campeonato pero entraba pasado y el que aprovechaba para mandar la moto era Valentín Valor, el piloto del equipo de René Zanatta que de esta manera espectacular se llevaba la victoria en la última del año de la 250. Otra brillante definición del 2021 fue en el circuito San Juan Villicúm dentro de la categoría reina, Superbike 1000. Había dominado la carrera prácticamente de principio a fin Luciano Ribodino pero después tuvo un inconveniente el de San Francisco Córdoba y el que aprovechaba para tomar la punta era Ramiro Gandola. Segundo estaba Marcos Solorza, tercero también cerca Fausto Grantón y en el ingreso a la recta principal iba a caer la bandera cuadros con esta gran definición por muy poquito por ocho centésimas Ramiro Gandola le ganó el primer lugar a Marcos Solorza en la fecha San Juanina que disputó el Superbike argentino. Otra gran definición del 2021 fue la de la tercera fecha de la R3 Cup en el Autódromo de Buenos Aires. Peleaban por el triunfo Leandro Bagnarelli, Nahuel Santa María y Ezequiel Allende. Iban a llegar de esta manera a la última curva con Lely y Bagnarelli que entraba un poquito pasado allí aprovechaba para mandar la moto Ezequiel Allende y en una maniobra similar a la que le había hecho a Ezequiel Gómez en la segunda fecha el de Pampa del Infierno se iba a llevar una victoria también inolvidable en la temporada 2021. Estas fueron las mejores definiciones del último año para el Superbike argentino que se prepara para abrir la temporada 2022 en Bahía Blanca el fin de semana del 27 de marzo.